Así fue la graduación de Mia Rubin, hija mayor de Andrea Legarreta, foto tomada de web, como toda una mamá orgullosa, Andrea Legarreta presumió la graduación de su hija mayor, la joven de 13 años Mia Rubin Legarreta. La conductora de hoy no pudo contener la emoción y compartió imágenes del evento con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. De acuerdo con quien, Mia Rubin ha destacado en la actuación desde que era muy pequeña pero esta vez el logro fue académico. Al festejo la acompañaron sus padres, Eric Rubin, Andrea Legarreta y su hermana menor, quien también ha destacado en la actuación, Nina Rubin, V en una emotiva foto familiar que compartió Andrea en la red social escribió, An.